¡Muy buenas noches, estimados televidentes! Bienvenido una vez más a su programa Grandes Leyendas Musicales, donde traemos la historia de la música cubana y de otros países también. Y esta noche traemos la vida de ese gran cantante cubano, Roberto Fass. Y para contarnos su historia, uno de sus mejores amigos, Fernandito García, trompetista, compositor, arreglista, director de orquesta. Bienvenido, Fernando, a nuestro programa. Gracias, encantado de que me hayas traído. No, no. Para aclarar muchas cosas. Llevo rato atrás de ti, lo que pasa es que tú eres un hombre difícil de coger. Bueno. Óyeme, ¿dónde tú naciste? Yo nací en Guanabacoa. En Guanabacoa. Pueblo de Bavalao. ¿Al lado de Regla, donde nació? Ah, donde nació Fass. Fass, sí. Óyeme, ¿a qué edad empezaste tú en la música? Bueno, de chiquito estaba yo en eso, pero bueno, más o menos 14 o 15 años. ¿Empezaste a recibir clases de trompeta o de música? Sí, en la banda del pueblo. Ok. Entonces, ahí empecé a dar mis primeras clases. ¿Quién era tu maestro, te acuerdas? Pablo Contrera. Pablo Contrera. Pablo Contrera. Y entonces, sí, que era director también de la banda, sí. Sí, y entonces tenía su conjunto y ahí yo empecé a tocar con ellos. La sonora musical de Bejucat. Imagínate. Ese fue el primer conjunto. Y dime alguno de los conjuntos así, cronológicamente, que fuiste. Nelo Sosa. Con Nelo Sosa, con el cantante. Nelo Sosa ya fue ya algo, ya entrando en lo que era la música profesional. Otros conjunticos que tocaste así que eran de menor categoría, ¿te acuerdas de ellos? Bueno, después de haber venido para acá, para los Estados Unidos, sí. Sí, pero allá en Cuba no. En Cuba no. De ahí pasé a Fá y ya me quedé ahí hasta que salí de Cuba. Ahora, ¿cómo entras tú a la orquesta Roberto Fá? Porque eras ahí más joven del grupo también. Ajá. Nosotros estábamos tocando en La Campana, en Infante y Gineá. Ok. Y entonces Fá. ¿La Campana era un restaurante o un club? No, era un club. Ok. Y en la esquina estaba el Brindy Fá. Ok. Que era... Allí se reunían, después que terminábamos de tocar, íbamos a Brindy. Entonces, ahí llegó Fá con su físico, ya se había separado el conjunto casino. Casino, eso fue en el 56 más o menos. Y vino a buscar a Chicuelo, que trabajaba con nosotros ahí en el... Que era músico, ¿no? El Chicuelo, el bongocero. Ah, el bongocero. El bongocero del casino. Del casino, que se fue con ustedes también. Entonces, le habló a él. Y no sé qué hablaron. Al otro día, Fá fue a ver juzgar con Chicuelo y me ofreció el trabajo. Me dijo cómo iba a ser todo, que iba a ser una cooperativa, donde él iba a tener un doble sueldo. Porque Fá era una gran persona. No, y siendo cooperativa, pero como director iba a tener el doble sueldo, pero todos los demás... Doble sueldo, los demás, todos. Y que él no iba a tocar el dinero por el problema del casino. Claro. Él no iba a tocar el dinero, solamente él iba a dirigir la orquesta y entonces íbamos a tener una persona designada para hacer los contratos, cobrar y repartir el dinero. Ah, muy buena idea esa. ¿Qué tiempo se demoró en organizar el conjunto? Bueno, el primer conjunto, en la primera orquesta, él tuvo varios músicos, porque cuando él se fue del casino, se fueron unos cuantos con él que después, pues claro, no había trabajo. Había que empezar a educar la... Estaban empezando el conjunto y después eran músicos que querían trabajar todos los días. Vivían de eso. Entonces hubo unos cambios y eso hasta que tocamos en el Club Atena. En el Atena. Ahí fue donde ya empezó el conjunto, donde los trompetas fueron Forneros, Toledo, Mario y yo, Jabuco en la tumbadora, Chicuelo en el bongo, Piano Ardo Carrasana en el bajo, Alquímides, Cantante Reyes, Fas y Rolito. Claro, él trajo a Rolito y a Reyes del conjunto casino también. Y entonces cogió Chicuelo, que era del casino también. El pianista. Oye, ¿qué te iba a decir? Cuéntame, ¿por qué se separa él del conjunto casino? Porque acá hay muchos rumores. Bueno, el problema de que se separa del conjunto casino es por problemas financieros con Espí. Ah, ya lo sé. El Espí cogía dinero de los contratos que él hacía antes y después a la hora de pagar no había dinero. Cuando llegó ese 31 de diciembre, no había un centavo para pagarle a los músicos. Y el 31 de diciembre es la noche buena de los músicos. Claro, es cuando más se cobre y todo. Y él dijo, hasta aquí llegué yo. Y ahí fue donde se separó. Sí, porque ha habido mucho rumor y eso que era por conflicto de mujeres. Alguien me dijo, pero no, no fue por eso. Así que qué bueno que me aclaraste esto. Oye, tú sabes que él nace en regla el 18 de septiembre del 14. Y muere el 26 de abril del 1966. Hay una serie de controversias, háblame de cómo él muere ahí. Bueno, él... Yo le da un derrame cerebral. Él le da un derrame cerebral y entonces a él lo llevan a la quinta benéfica. Gladys, la señora de él me llama a mí y me dice, oye, corre para la benéfica que Fá le dio otro derrame. Entonces, ella no podía ir porque tenía los hijos chiquitos, Robertico y Yamilé. Y ahí salimos nosotros para allá. Cuando llegamos allá, mi señor y yo estaba... Élida, ¿no? Élida. Alfonso Salinas con la señora. Entonces, el médico salió y nos dijo, mira, Fá tiene un derrame cerebral y tiene un edema pulmonar. Si se salva, es un vegetal. Pero nosotros vamos a tratar de hacerle una punción en el cerebro para quitarle la presión de la sangre. Entonces, entró y como a los 15 minutos salió y nos dijo, acaba de morir. Ok. Imagínate. El siguiente paso fue a la funeraria de Regla. Lo tuvieron que llevar a la funeraria de Regla. Sí. Entonces, para todas esas conversaciones que hay por ahí, que si estaba vivo, que si estaba alrededor de la madrugada, más o menos la una, la... Él empezó a lo que se le llamaba en Cuba, corromperse. Empezó a echar sangre. Sangre por la boca. Claro. Entonces, en la funeraria nos dieron un pomo de formor y un paquete de algodón. Y entre Picayo, Rolito, Reyes y yo, se le echó el pomo de formor por la boca y se le puso algodón en los oídos, en la nariz y en la boca. Y inclusive se le taponió. Se le taponió bien para que no saliera más. Para que no le saliera más. Eso fue después de haberle limpiado la sangre que tenía. Ajá. Entonces, de esa manera yo no creo que... Es que nadie puede... A mí lo que sí he oído es que aparentemente hubo una inundación en el cementerio y la caja se viró de lado porque tengo entendido cuando fueron a enterrar a algún familiar la caja estaba de lado, ¿no? Sí, lo que pasó fue que cuando murió el padre de Gladys, fueron a enterrarlo allí. Y cuando abrieron, pues se encontraron que la caja de fa estaba un poquito ladeada. Y ahí empezó a rumbar. Pero había manchas de agua y el cemeterio de reglas se filtra y eso fue lo suficiente para que la gente que lo había enterrado... Bueno, oye, hemos llegado al final del primer segmento y vamos a poner una de las canciones del show de mediodía que tengo de la colección mía. Se llama Píntame los labios María que viene de la leyenda del beso y lo escribieron dos españoles, Soutil y Vert. Y de ahí es que cogen y Fass organiza, hace este arreglo para esta tremenda canción y regresamos dentro de unos minutos. Regresamos a nuestro segundo segmento aquí con mi invitado Fernando García, trompetista, arreglista, compositor de todo, director de orquesta. Fernando, te voy a más o menos hablar para que el público conozca algo de Roberto Fass. Él nace en reglas, ya dije, en el 18 de septiembre del 14 y se inició en ese esteto Champanes porque era aparentemente bien popular en ese pueblo, de Carlos Toledo que era el director. Después en el 29 se une a ese esteto tropical de Ricardo Cabana. Después ahí él tocaba maraca, tocaba güiro, batería y tocaba tumbadora también. Después él se une con Félix Zapotín a las esencias del son, se llamaba el conjunto de las esencias que dirigía Félix Zapotín. Y entonces, pero él también asimuló, aparentemente había muchos negros en reglas y él se asimiló mucho, él iba a los toques y los cantos de los cabildos negros que habían allí. Y por eso es que él se mete mucho en los cantos, en las rumbas, en las comparsas y de los barrios de reglas. Por eso era un hombre que le decían que era blanco, pero tenía el espíritu de un negro. Eso lo has ha ido muchas veces seguro, ¿no? En el 30 él se usa el conjunto ultramal, ¿ok? Y después se une al Jazz Band Copacabana de Juan Suárez. Su padre fue un gran influencia, Pascual Fass también, que lo encaminó hacia la música también. En el 32 él se va a trabajar, cabaret hit, con la orquesta continental. Y después toca o canta con los hermanos Palau y después en el Cabaret San Susi en La Habana. Allí tocó, en el 35 también se une a la orquesta como polita de, ¿cómo se llama este? De Vicente Eviana, una gran orquesta, una gran orquesta. Y ahí tocó, con ellos tocó el bongodo, las tumbadoras, las pailas criollas. Y ya en el 39 ya entra en la emisora Cadena Roja. ¿Tú te acuerdas de esa emisora? No. Bueno, la emisora, bueno, yo sé que tú naces en el 33, tú naces 6 años. Y ahí entra con los hermanos Palau, que es la orquesta de Gerardo Levantar. Y ahí entra como artista en el año 41 en la CMQ también. Y en la CMQ con Osvaldo Stiebel. Ya en el 44, más o menos, ya en el 44 tú tenías como unos 11 años. Ya más o menos, ya tú estás... Ya yo tenía más noción de lo que estaba pasando en la música. Claro. Siempre me gustó mucho. Sí, fíjate, en el 39 también toca en el Hotel Nacional con Tito Gómez. Fíjate, que es otro de los grandes soneros blancos cubanos. En el 44, el segundo, se une al conjunto cubabana de Alberto Ruiz. Sí, señor. Ok. Ahí tocó también junto con... En el Zombie Club, ahí cantó Orlando Vallejo también con ellos. Es más, yo tengo un CD donde está Vallejo y Roberto haciéndole coro a... Y hay veces, ellos transmitían, hay veces, el programa de Cabaret Zombie. Ah, ¿sí? Ah, ¿no sabías eso? Sí, y salía aquello de... Vivo para ti, porque un alma que... Ese era el tema musical. Y ahí arrancaban el Zombie Club. Y ahí arrancaban. ¿Dónde quedaba el Zombie Club? ¿Tú te acuerdas? No, no me acuerdo. Tú no eras mucho de Cabaret, ¿no? No, yo no era... No tenía tiempo. Oye, él entra como... Una de las cosas que lo hace el famoso es que entra en el bolero. Ajá. Y coge los boleros de los grandes boleristas cubanos y graba Realidad y Fantasía de Portillo de la Luz. Esa es Portillo de la Luz. Tremendo. Quiere Mejiberaz de José Antonio Méndez. Otro, de todo el movimiento, en fin, a romper el coco de Otilio Portal, que esa era una guarachita que estaba, como Baila Mambo de Tony Tejera y también que se corra la bola de Alberto Ruiz, que ya era grabado en el Cubabana. Te falta uno de los grandes, compresión. Compresión de... Eso es... De... Donde quiera que nosotros... Pero, ¿quién era el compositor? Dobal. Cristóbal Dobal. Cristóbal Dobal. Ahí tengo yo una anécdota de Dobal. Bueno, dímela ahora en este momento. La última actuación que tuvo Fafo en Guanaju, el 24 de abril de 1960. Entonces, Dobal, después que murió, dijo, se despidió de mí. Porque cuando Dobal llegó, nosotros íbamos a tocar un bolero. Y Fafo dijo, no, 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 vamos a tocar Comprensión para sorprender a Dobal. A Dobal. Y cuando Dobal estaba entrando, arrancamos nosotros con Comprensión. Esa canción es espectacular. Entonces, Dobal decía, se despidió de mí. ¿Tú te acuerdas cómo va? Un algo se interpone. Un algo se interpone para seguir amando. Otra tremenda canción. No sé, no lo comprendes. Pero es la realidad. Óyeme, qué bueno. Ya en el 45-46, él se une del 45-46 al conjunto casino. Ajá. Con Spice. Y hacen una gira por Puerto Rico, por Panamá. En el 48 vienen a Tampa, Cayo Hueso, otra vez a Panamá, a México. Y tocan el hotel, y regresan a Cuba y regresan y tocan en el hotel Saratoga. Ajá. Y cogen un contrato para tocar en Radio Cadena Havana, que quedaba en Prado, ¿no? Sí. Ok. Ya en el 56 es... No, en Radio Cadena Havana quedaba a un costado del Capitolio. A un costado del Capitolio. En ese tiempo. En ese tiempo. Entonces, en el 50, al unirse él con el conjunto casino, allí empieza, tocan en CMQ Radio y empieza la televisión en ese año, en el 50. Y ahí empiezan ellos a tocar en el show de mediodía. Show de mediodía. Y en el 56, ya hablamos de la ruptura con el conjunto casino, él comienza en su propio conjunto. A con su propio conjunto. Y tocan en el Liceo de Regla. Ajá. Sí, él hizo algunas presentaciones, algunos bailes antes de... Ok. Y desde ahí después, bueno, continuamos. Vamos a... Hemos terminado el segundo segmento y vamos a ver ahora una de las grandes canciones también de él cantando Desastre, de Luis Maquete, ese gran compositor de los años 50. Y después de unos comerciales, regresamos para nuestro tercer segmento. Bueno, regresamos al segmento número 3 aquí con mi invitado, Fernandito García, trompetista del conjunto de Roberto Fass y gran amigo de Roberto Fass. Tú nace en el 33, él nace en el 14, había 15 años de diferencia ahí. De diferencia. Y él te coge como el hijo de él, ¿no? Sí, él casi me... Te crió a mí como si fuera un padre. Yo era el más pequeño del conjunto. Cuando yo entré, yo era más jovencito. ¿A ti ya el pianista? Pianista también. ¿Cómo se llama? De Picayo, que era un muchacho joven también. Le decía... De Regla. No se me metan en los bares ahí más, lo que se pueden buscar. Él siempre me estaba cuidando. ¿Para dónde van? Cuidado. Cuando andábamos de gira por otros países, pues, ¿qué hay que íbamos a hacer? Y cuidado con esto. Y él era un hombre serio, ¿no? Bueno, Fass era un hombre serio cuando tenía que serlo, pero era guarachero cuando... Él era un individuo, un tipo universal. Era una... ¿Tuvo problemas con las mujeres? Porque aparentemente siendo una figura como era él, tenía muchas mujeres que estaban atrás de él, o que tú te acuerdes. Que yo sepa, no, yo no vi nada de eso nunca. Pero digo yo, lo buscaban para retratar, eso es a lo que me refiero. Ah, sí, ya no, 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 eso es... Tenían unas dos chinitas. ¿Dos chinitas que estaban locas con él? Iban allá a Balalaska, eso es un... Sí, unas anécdotas, eso es lo que quiero, anécdotas tuyas. Y entonces una le decía a la otra, le decía Fass así que enseña para que se fuera para ella irse con él. Sí. Eran dos hermanos y las dos querían el taco, Fass. Entonces ninguna de las dos se iba. No, 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 era una... Entonces era medio fiera también. Oye, y me imagino que muchos músicos ahí en ese conjunto eran bastante fieras también. Estamos, nos quedamos en el 56, cuando ya organiza su conjunto, se van a Regla a tocar y... ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de ese primer baile en Regla? No, yo no estoy... ¿Ah, tú no estabas? Ahí no fue, el primer baile de él fue en el Club Atena. Ah, en el Club Atena. Bueno, qué bueno que me hayas aclarado eso. Ya está ya el conjunto ya... Ya cuando él va a Regla, entonces... Con este... Con ese grupo de gente que mencionaste ahorita. Que mencioné anterior. De ahí... Ya ese es el conjunto oficial, ya ese es el que sigue por ahí. Entonces ahí tocaron en el Hotel Sevilla Bismo, después en el Casino Deportivo, en la Tropical. Ajá. Eso sí me acuerdo de la estanda de Roberto Fáenz en... Hacíamos los programas, hay veces que teníamos el show de la mañana, teníamos el show del mediodía, el álbum Philly, el jueves de la televisión por la noche, el cabaret Regalía. Y tocaban todas las noches. Casi todas las noches. Casi todas las noches tenían. Teníamos un programa con Radio Mambí, que era de Alipio. De Alipio García, el dueño del Alibar. No me acuerdo. No me acuerdo bien eso. Y ahí tocábamos a las seis de la tarde. Y de ahí hay veces que salíamos cuando el Aragón no estaba en La Habana, íbamos a Radio Progreso, a Cascabel Escandado. Ok, otro programa. Y hay... Ah, también en Radio Aeropuerto. También. Hay veces que nos pasábamos el día entero tocando. Luis Santín me decía que era inconcebible que una orquesta podía estar tocando los siete días de la semana y a veces tocaban hasta tres veces en el mismo día. Sí, señor. Y porque la competencia era grande, el Conjunto Casino, Nelo Sosa, estaba Luis Santín, más todas las otras, todas las orquestas. Nosotros hicimos muchas cosas. Hicimos lo que era el... Creamos algo que nunca en Cuba se había visto, que fue que los trompetas cantaran. Cantar, eso sí, que está en uno de los videos. No lo traje porque era un poquito largo, pero tú estabas ahí cantando y tocando. El agua del torrente. El agua del torrente. Eso salió con picayo. Sí. En el piano un día él se puso y yo me puse a poner una voz y entonces Mario Sori vino y puso otro y eso. Y cuando Fano oyó, dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un número? Y se empezó a trabajar aquello. Y fue un excitazo. Yo sí me acuerdo de ustedes en el show de Mediodía. Ustedes y Luis Santín eran puntos fijos en el show de Mediodía y Laragón. Era otro de los así que me acuerdo que eran en el 57, en el 57, ustedes tocan en el Alí Bar con Fernando Álvaro y con Benny Moret. Es más, acompañar. Bueno, aquí tengo esta foto que tenemos aquí. Es del Alí Bar ahí. Ustedes acompañaron a Benny allí, ¿no? Sí, ya cuando eso nos venía orquestas, se acabaron los bailes, las bombas y eso. Estamos hablando del año 58, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Entonces estaba Vallejo, estaba Fernando y estaba Benny. Y tengo una anécdota buena de eso ahí, que un día Benny era un hombre que llegaba y no llegaba. Y todo el mundo lo sabía. Y con todo eso el cabaret siempre estaba... Esperando a Benny. Ajá, lleno. Y nadie sabía si venía o no. Y ya era la hora de empezar el show. Entonces Alípio le dice al hermano, vete ahí a casa de Benny. Benny vivía allí en ese caballo largo. Vete a casa de Benny, mira a ver qué pasa. Allá fue el hermano y vino. Dice qué pasó. Dice Benny que está jugando dominó y que le ha caído tres veces doble nueve. Y que eso es mala señal y que no va. Y no vino. Esas eran las cosas de Benny Moret. Pero decía Benny que Roberto Fá era su cantante favorito. Eso sí lo he oído decir. Decía que en Cuba, Miguelito Cuní, Fá y él, que eran los soneros de Cuba. Y me dejaron fuera a Tito Gómez de la Río Bicera, que era tremendo. Bueno, pero decía eso. Pero no era la calidad. No era la calidad, ¿no? No era la calidad. Oye, ustedes en el 58 vienen a Cayo Hueso. ¿Te acuerdas? Que no quiero hablar de Tito Gómez. No, 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 tremendo eso. Era otra cosa. Era otra cosa, ¿no? Porque Fá era muy bueno improvisando. Y Tito también. Tito era muy bueno improvisando. Oye, en el 58 vienen a Cayo Hueso. Vienen a Tampa, a Panamá, a Centro y Suramérica. Y se van a Nueva York también. Tengo entendido, ¿no? Estuvimos trabajando en el Paledio. En el Paledio. Entonces, entrábamos aquí y salíamos. Ya era, veníamos ahí al aeropuerto de Colombia. Y de ahí salíamos en Aerobías Cup. Entrábamos aquí a Miami, Tampa. Tocábamos ese día. Y al otro día regresábamos por la mañana. Y al mediodía estábamos en la Tropical. Y hacer una cosa ya... De rutina. Bueno, hemos terminado nuestro tercer segmento. Y vamos a ver ahora esta otra canción. Oye, oye, compadre. No sé quién es el compositor, ni tú tampoco. Pero es tremenda, tremenda guaracha. Así que después de unos comerciales regresamos para nuestro cuarto segmento. Estamos en nuestro cuarto segmento aquí con Fernando García, trompetista. Y uno de los hombres de confianza de Roberto Fas, quien según él, Roberto lo quería como un hijo. Y nos quedamos en el año 58, que ustedes salen y dan un recorrido por Tampa, Cayo Hueso, Miami. Y se van también a Paledio, a Nueva York. A Paledio. A tocar nada menos que con Tito Puente. El gran Tito Puente que en el 58 era una estrella. Cuéntame de cómo fue... Eso era apoteósico. Apoteósico, ¿no? Sí, señor. Porque Tito Puente era una gran persona, un gran músico, un gran hombre. Buen amigo, dice. Sí, cómo no. Cuando nosotros llegábamos allá, él compartía con todos los músicos cubanos. Sí. Igual. Tal era así que cuando ya llegaba la última tanga, las dos orquestas se unían. Y tocábamos juntos. Y tocábamos juntos. Fas tocando las pailas de un lado y Tito al lado del otro. Y las dos orquestas en el mismo escenario. Eso que le estoy hablando se suponía que se acabara a las 4 de la mañana. Eran las 6 de la mañana y nosotros estábamos en el Paledio. Todavía tocando. No, no, no. ¿Cuánta gente que había en el Paledio? ¿Tú te acuerdas? No, yo no me acuerdo. Pero eran un gentío, ¿no? Yo lo que sé es que había una vigilancia allí porque había uno que se pasó de copa y lo hicieron así, lo cogieron los bounsos, eso, los... ¿Los bounsos? Sí, lo pasaron para la escalera y lo hicieron así para abajo. Y lo tiraron para abajo. ¿Y no sabes qué pasó con él? No, yo no. Imagínate. Oye, ¿qué tiempo estuvieron en Nueva York? ¿Te acuerdas? Bueno, en esa época estuvimos como 3 o 4 días, pero no solamente fuimos a saber, nosotros fuimos varias veces. ¿Varias veces? ¿Cuántas veces fueron? A Tampa también y aquí a Miami. ¿Vieron Arsenio allí o ya Arsenio se había ido para...? No, ya cuando eso ya yo no iba a mentar mucho a Arsenio. Pero Arsenio finalmente se fue para California, estuvo ya un tiempo. Ajá, no sé. Sí, y entonces, oye, cuéntame, en el año 59, triunfa la revolución. Ajá. Y entonces ustedes seguían, ya ustedes eran arduos, siempre se presentaban en el show de las 7 de Radio Progreso. Que eso iban casi todas las noches, ¿no? Junto, Cacabela y Candada, junto con Laragón. ¿Con Laragón? ¿Ustedes? Ellos o nosotros. Sí, una orquesta típica, una orquesta de... Nosotros le cubríamos ahí y ellos nos cubrían a nosotros. ¿Uno de los dos? Uno de los dos. Ah, uno de los dos siempre se sustituyó. Y siempre se hizo famoso en Cuba el one-two. El one-two. La orquesta Aragón y Roberto Fá, eso era baile lleno. Era baile lleno. Cuando ustedes tocaban juntos, en la Tropicana, me imagino que se... También lo mismo. ¿Qué otro lugar, en los clubes privados tocaban? También en la playa... ¿Cómo se llamaba el club? ¿Ese sí, ese no me acuerdo? ¿En la playa de Marianao? Sí. El cubanaleco, no. Sí, el cubanaleco. ¿El ciudadano? No, el cubanaleco. El cubanaleco. El cubanaleco. Ok. Y entonces, además de eso, de todos los bailes que ustedes hacían, tocaban en todos estos clubs, radio y televisión. Y aparte de eso, en Cuba, cuando había una fiesta en un pueblo, que llegaba el patrón del pueblo, daba lo mismo que fuera lunes, que martes, que miércoles, que jueves. Ahí tiraban tremenda fiesta. Daban la fiesta y todo el mundo iba a la fiesta. Recorrieron a toda Cuba, me imagino, ¿no? De punta a punta. Dime alguna anécdota, algo espectacular que les sucedió en cualquier pueblo de Cuba. Bueno, entrando allá a Pinar del Río, a los remates, allá el último... Allá en Pinar del Río, en el Rúo Mayor. Tuvimos que entrar por un terraplén para llegar a una casa de tabaco. ¿Qué había allá? Que era donde íbamos a tocar, porque era de una fiesta de esas de Guayros. Nosotros nos contratábamos. Lo mismo tocábamos para las personas de color que para las sociedades de blanco. Que cualquiera que nos tocara. Que los ricos, que los pobres. Y entonces, Vallejo, algunas veces con nosotros, hacía bailes también. Y Vallejo, pues, íbamos a empezar a tocar nosotros. ¿Dónde está Vallejo? ¿Dónde está Vallejo? Y a dónde fue Vallejo, pobrecito, que en paz descanso. Sí. Viene un muchacho corriendo y dice, ¿ustedes están buscando un músico? Sí. Y dice, está allá abajo. Y yo, allá abajo, donde arrancamos para allá. Y se había caído el terraplén y estaba abajo. ¿En el carro? No, en el piso, ahí en la tierra. Oye, tuvieron que recoger. O sea, había dado unos palos y estaban... Había dado unos... Pobrecitos. Sí, porque a mí me han contado la gente... Ese es otro que era un arma de vida. Tremenda persona. Grabó aquí su último disco con Nico Cebedo. Y tengo entendido que le pagaron 10 mil dólares cuando vino aquí por ese disco. Y después, bueno, ustedes saben que murió aquí en el exilio olvidado. Él grabó con nosotros ese número, ¿para qué sienta lo que siento? Sí. Te lo digo. Sí, esa canción es... La acompañamos nosotros. Para que sienta lo que... Eso es... Eso es... El mexicano, creo que es la canción esa. ¿Para qué sienta lo que yo siento? Sí, algo de eso. Ah, bueno, tremendo, tremendo, ¿no? Para que sienta lo que yo siento. Oye, yo sé que él tocó por la gente de Pinar del Río. Me dijo que tocó allá en el Rúo Mayor con Vallejo, con ustedes. ¿Te acuerdas del club ese de Pinar del Río? Era uno de los mejores clubes que había en el Pinar del Río. Eran tantos lugares que nosotros íbamos que... Oye, me decían, según Ramés Giro, uno de los musicólogos grandes cubanos, dice que Faz tenía gran musicalidad. Ajá. Tenía buen fraseo. Ajá. Fraseo. Bueno, él tenía un problemita con la R. Con la R que la pronunciaba bastante fuerte. La arrastraba un poquito. Tenía un buen sentido del ritmo. No, en eso era magistral. Y tenía una habilidad de improvisar. Sí. Y además tenía una amplia extensión vocal. Quiere decir que te cogía cualquier nota... Correcto. Es lo mismo. Y además podía cambiar de género con una facilidad. Lo mismo de un bolero, con una guaracha, que un son. Lo mismo cantaba un bolero, con un son, con una guaracha, que lo que fuera. Bueno, oye, me hemos terminado nuestro cuarto segmento y vamos a ver ahora nuestro cuarto video que se llama esa gran canción de César Partido de la Luz, Realidad y Fantasía. Una de las grandes canciones del movimiento del feeling. Así que regresamos de nuestro próximo segmento después de unos comerciales. Bueno, regresamos a nuestro último segmento aquí con mi invitado, Fernando García. Fernandito, como le dicen todo el mundo. Ahora vamos a... Quiero que me hables de cuando llegaste al exilio, en todos los lugares que has tocado y todo. Pero antes quiero mencionar que tengo un par de invitados de Tampa aquí. Rolando y Orquídea... Guerendian. 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 Es un apellido vasco un poco difícil, pero le dimos las bienvenidas aquí. Están mirando la entrevista tuya y la están pasando muy bien aquí en Cuba 8. Oye, ¿en qué año sales tú de Cuba? 68. 68. Ya estaba muerto Fass. Fass murió en el... Cuando Fass murió nosotros nos reunimos al lado de su casa. Hicimos guardia de honor y entonces allí tomamos un juramento de que nadie se iba a ir de la orquesta. Ok. ¿Y qué iban a seguir con la orquesta? Nos costó mucho trabajo, costó mucho trabajo porque se probaron varios cantantes, dentro de ellos se probó uno de Reyland, Maldito, que era muy bueno, pero la voz era idéntica a Fass. ¿Y por qué no hice? Y no podíamos ponerlo porque las personas iban a pensar que nosotros queríamos buscar un imitador de Fass. Claro. Y entonces se estuvo un tiempo fuera hasta que... Entonces Rolito y Reyes fueron los que cantaron mientras tanto. Sí, no, hubieron varios, hubieron el Colorado, uno que está aquí, de músico también, cantante, que tiene una orquesta. Y el... ¿Quién más? Hubieron varios, pero era por poco tiempo. Bueno, tú vienes para Miami en el 68, ¿no? Ah, sí. ¿Qué hiciste aquí en cuanto llegaste? Bueno, aquí entré y lo primero que hice fue trabajar con Ernesto Duarte en Esprila. Oh, en Esprila, Ernesto Duarte. Ernesto Duarte. Que eso estaba encendido. Sí. Ahí nos sacaron a Duarte, al hijo y a mí, porque no teníamos el carnet de sindicato. De verdad. El sindicato de músicos aquí de Miami no permitía... Ahí vino Roberto Ledesma y aquello se acabó en Miami. Y si mal no me acuerdo fue en el 72, 73. Y de ahí seguí y entonces estuve con el... Entonces, cuando no te dejaron tocar con Ernesto Duarte, ¿qué hiciste? ¿Te buscaste otro conjunto? Otro conjunto. Seguí con el conjunto Casino de Miami. El Casino de Miami. ¿Te acuerdas quién era el director? Carlos Queipo. ¿Qué es lo... Carlos? Carlos Queipo. Queipo, Capo, ¿no? Queipo, queipo. Queipo, con Q-U-I-P. Ajá, claro. Que creo que era barbero, ¿no? No, era vendedor de autos. Vendedor de autos. Ese era el dueño del conjunto. Ah, el dueño. Pero se fue. Se fue. Y entonces Carlos se quedó con él. Ya vemos. Oye, ve. Cuando yo entré. Y después, ¿cuándo entras en el conjunto universal? Bueno, después de un tiempo estuve con varias oquetas, con el abismo, con... Con el abismo de... Y entré con el conjunto universal. Ahí tuve... Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Es que Jaime es un tipo tan especial. Sí, son buena gente todos. No, y todos ellos y... Sí, señor. Y yo la verdad que me siento complacido porque yo creo que los ayudé bastante. Que esa ha sido la labor mía aquí. No dividir. A la gente, sino unir. Y arriba de eso tratar de mejorar la vida. Tremendos cantantes tenía el conjunto universal, ¿eh? Sí, en ese tiempo, sí. Y ahí salí... Mencioname alguno. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Bueno, estaba... Eddie Ward. Eddie Ward, que era el principal y era el manager del... Estaba... Aquiles. Aquiles. Aquiles Santiago. Aquiles Santiago, que grabó también con... Y hubieron varios, pero siempre los principales eran ellos, Aquiles y Eddie. Había uno que... Santayana, ¿puede ser? Ah, sí, muy bueno. Muy bueno también. Sí, al principio, cuando yo entré, pero... Me cantaba unos boleros que... Espectacular, sí. Pero no sé qué pasó, no pudo ser... Bueno, lo que pasa es que como... Y entonces tenía coros como... ¿Cómo se llamaba? Como el bajito, que era tremendo cantante también de coro. ¿Cómo se llama? Barredo de apellido. Sí. No me acuerdo el nombre, sí, yo sé qué me está... Y hacía sus chistes. Y los chistes, tremendo. Ajá, de ahí pasé para el impacto. Ah, grabaste con impacto. Estuve trabajando con ellos como seis o siete meses. Del impacto salí para Miami South Machine. También tocaste con... Miami South Machine. De ahí salí y fui para la Bidmon con Tony Balaguer. Con Tony Balaguer. Ajá, ahí estuve un tiempo. Hicimos un conjunto que se llamaba Salsa Latina, de él y mío y de él. ¿Eddie qué? ¿Eh? ¿Eddie qué? No, Salsa Latina. Sí, sí, Eddie qué. ¿De tú y quién? Y Tony Balaguer. Y Tony Balaguer, con el socio y con Tony. Ajá. Y después empecé a trabajar con Gisberto Díez, los profesionales. Sí, los profesionales. Hasta que me retiré ya. Ahí fue cuando ya yo me acuerdo de ti, ya cuando tú estabas ya con Gisberto. Tremenda voz, la mejor voz de Miami, el mejor chonero. Hay una anécdota aquí que quiero que nos... Bueno, no, dale, dile en este momento, dime. A qué edad, nosotros estábamos trabajando. Eso estamos ahora, regresamos a Cuba. Estábamos trabajando en Oriente. ¿En Pama Soriana? No, en Santiago. En Santiago. Y entonces, Pá nos llamó, nos habíamos acostado a las cuatro y nos llamó como a las seis. Arriba todo el mundo que hay que ir para el aeropuerto. A Mauri Pérez mandó de La Habana a Oriente un avión militar. De ahí nos llevaron de La Habana allá, llegamos allá y pasé. Cuando llegamos allí nos dijo, hay que grabar el dengue. El dengue. El tiquití dengue, ¿no? Ya estaba hecho el arreglo y todo. Y bueno, pero ¿qué pasó? Si no, que Pello allá en Francia, en Bolling Road, cuando él empezó a tocar, se empezaron a levantar las personas. Y él dijo que en Cuba, él y Pidel. Y entonces dice, hay que echar eso abajo. Y tumbaron a Pello y ahí desapareció Pello. Aquello fue el tiquití que se oía en todos lados. Dengue, dengue, tiquitiqui dengue. Tiquitiqui dengue se llamaba la canción. Sí, y entonces nosotros entramos en la comparsa de comunicaciones con el tiquití. Ya en el canabar habanero, ¿no? En el prado. En el canabar habanero. Oye, Fernandito, ha sido un placer tenerte aquí y gracias a ti y a toda esta gente que nos ayudan a recordar la historia de la música cubana, que si no es por ustedes, esto se pierde. Pues para mí, algo que te quiero decir antes, Pá era una gran persona, era buen amigo, no tenía enemigo. Muy querido. Y yo diría, es algo que era un gran ser humano. Bueno, eso es lo último. Bueno, ahora nos vamos a despedir con una guaracha, nada menos que de Palmecio Salazar, ese gran músico matancero. Una guaracha que se llama No Bailo con Ella, que es tremenda. Así que gracias por ver nuestro programa y nos vemos el próximo sábado a las 10.